Música Amigos televidentes, tengan ustedes buenos días, ya empezamos Viva Mejor, el mejor programa médico que tenemos en la televisión ecuatoriana. Quiero agradecerles mucho la sintonía el día de hoy, luego de que ustedes habrán notado que he estado fuera un espacio de tiempo. Pues claro, nos hemos estado especializando fuera del país para poder traerles muchos más conocimientos, muchos más temas importantes, innovadores como el que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, que es la fertilidad. La reproducción asistida en aquellas personas, en aquellas parejas que por una u otra causa no pueden tener hijos. Ese deseo de toda pareja enamorada que quisiera en algún momento dejar su descendencia. Para eso contamos el día de hoy con dos excelentes especialistas en la materia, a quienes voy a presentar luego. Mientras tanto, quisiera invitarlos a que vean una nota que nos tiene preparada, producción, acerca de este importante tema y más que nada que está ahora en actualidad. Porque al momento tenemos muchas parejas de pronto con problemas de que no pueden tener hijos o que si tuvieron uno quieren tener un segundo y ya no saben por qué razón no lo consiguen. Así es que este es el programa que usted no se puede perder. Venimos luego de la nota. Ya volvemos. La fertilidad es la capacidad para concebir un hijo. Esto se produce cuando el óvulo se fusiona con un espermatozoide, mientras se encuentra en una de las trompas de falopio. En la mayoría de los casos, la fertilidad se da casi en todos los hombres y mujeres, pero existen casos en los que estos son infértiles, es decir, no pueden tener hijos siguiendo los métodos tradicionales. En las mujeres, la fertilidad tiene una estrecha relación con su edad. Desde los 40 años, el porcentaje de infertilidad alcanza el 50%, la cual finalmente concluye con la menopausia. ¿Cómo se determina la fertilidad? Dependiendo de si se trata de un hombre o mujer, se llevan a cabo cierto tipo de exámenes o pruebas para determinar la calidad y capacidad de sus órganos sexuales. Para las mujeres, se lleva a cabo una historia clínica, donde se estudia todo tipo de factores como sus antecedentes médicos, su ciclo menstrual o también el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Se llevan a cabo también estudios hormonales, exámenes en el útero para comprobar la presencia de miomas, endometriosis, obstrucciones en las trompas de falopio o un examen ecográfico. Para los hombres, se estudia la calidad de sus espermatozoides mediante un espermatograma o también un estudio de los conductos de los testículos que conducen los espermatozoides. Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos televidentes. Como les había dicho, el tema de hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad y la reproducción asistida. Para ello, voy a presentar a los flamantes colegas que nos acompañan el día de hoy y quiero presentar primero al doctor Pedro Valdivieso Rivera. Él es ginecólogo, es especializado en reproducción humana en Chile, Brasil y España. Actualmente es director de la unidad de fertilidad del Hospital Alcibar y tiene cursos de actualización trimestrales en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Mi querido doctor Valdivieso, bienvenido a este su programa Viva Mejor y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le agradezco su apertura y la sensibilidad de programas que permiten ilustrar a la comunidad sobre estos temas tan importantes. Así es, y de eso se trata doctor porque con la experiencia de ustedes que la vamos a compartir el día de hoy, daremos muchas pautas, muchas guías a muchas personas que nos están viendo. Y bueno, y nuestro segundo invitado es el doctor Pedro Pablo Valdivieso Mejía, especialista en reproducción asistida en la Universidad de Complutense de Madrid y de la Sociedad Española de Fertilidad. También fue becario de la Clínica Tambre de Madrid de España e INMER, Instituto de Medicina Reproductiva de Valencia. Ambos doctores Valdivieso tienen sus consultorios aquí en la Clínica Alcibar y en el Omni Hospital. Pedro Pablo, bienvenido también a este su programa Viva Mejor y nos congratulamos en darle la bienvenida puesto que, como conversábamos en el Tras Bastidores, mi esposo tuvo el gusto de ser uno de sus profesores, de sus maestros y que agrado ya poder decir ahora, nuestros alumnos ya son especialistas y ahora son los que nos van a enseñar a nosotros, que en algún rato les enseñamos a ustedes. Así que bienvenido, Pedro Pablo. Muchas gracias, doctora. De verdad es que siempre es un agrado estar aquí en la Católica de nuevo. Por supuesto. ¿Es tu casa? Por supuesto. Y de verdad es que estar aquí una vez más aquí en el canal siempre nos abren las puertas a un tema tan interesante y tan apasionado. Y bueno, y de verdad es que, Héctor Rubio, para que un saludo inmenso, mando un abrazo. Y de verdad es que, sinceramente, fue uno de los profesores que marca tu carrera, de verdad. Siembra la semilla de la investigación y de la... Sí, es verdad. La comida patológica, pues bueno. Conmigo hizo lo mismo. Bien, mis queridos doctores, quiero ya entrar un poco en el tema y quiero por favor empezar con usted, doctor Pedro. ¿Qué es la reproducción asistida o para qué la utilizamos? Son las técnicas de laboratorio y clínicas que ayudan a la pareja, que tienen dificultades para tener hijos, a poder lograrlos. Pero me imagino que para llegar a esos procedimientos deben de haber habido algunos estudios previos. Claro, o sea, siempre las técnicas de asistencia siempre tienen que estar sustentadas en un muy buen diagnóstico. Por supuesto, así es. Entonces, aquella pareja que tiene 35 o menos años y no tengan antecedentes de cirugías pélvicas, las mujeres, cirugías de ovarios, peritonites, el hombre que no tenga patologías propias como el sobrepeso, el alcohol, el cigarrillo, etc. Y que tienen un año de relaciones sexuales, siempre que la mujer tenga 35, pues si después de un año no hay embarazo, pues debemos buscar ayuda. Claro, exactamente. O sea, ya si después de un año de relaciones matrimoniales o fuera de, porque muchas veces las parejas ahora ya se unen. Hablemos de pareja, ¿no? Exacto, una pareja que vive conyugalmente y no tiene hijos luego de un año de estar juntos, ya es problema, o sea, ya tienen que preocuparse si es que no ha habido embarazo, ¿verdad? Porque algo debe estar pasando. Pedro Pablo, y cuéntame, ¿qué es lo que podría estar pasando para que ustedes cataloguen a esta situación como ya un caso de infertilidad? Por supuesto, actualmente el concepto de infertilidad es que una pareja que mantenga relaciones sexuales durante 12 meses sin ningún tipo de protección, o que ningún tipo de método anticonceptivo, no quede embarazada, ¿ok? Ese es el concepto actual de infertilidad. Ok, actualmente existen varios motivos de infertilidad, pero los vamos a hacer, vamos a catalogarlos brevemente, ¿ok? Porque actualmente sabemos que el 40% de las causas de infertilidad son femeninas, el otro 40% es de causas masculinas, y hay un 20% de causas mixtas. Quiere decir que ambos aportan, o sea, que es un diagnóstico que es una enfermedad multifactorial muchas veces, ¿ok? No es como se creía antiguamente, en la época de nuestras abuelitas, tatarabuelas y en el medioevo, que decían, ah, no puede tener hijos, la mujer está seca, y dejaban a la mujer y se buscaban otra, ya no es así. Antes la culpa solamente recaía sobre nosotras, las mujeres, si no teníamos hijos, la pareja. Claro, bueno, y eso vamos a hablar más adelante también, que antes se creía también que la mujer era el que daba el sexo del niño. Así es, correcto. Cuando ahora, hace muchísimos años ya se... Se comprobó científicamente que es lo contrario. Se comprobó científicamente que es lo contrario. Así es. Etcétera, etcétera. Y también, bueno, otra de las categorías es que, por ejemplo, actualmente sabemos que el 50% de las causas de infertilidad son de causas conocidas, el 30% son de causas genéticas, lo cual es un porcentaje muy alto. Alto, claro. Exactamente. Y hay un 20% que son de causas idiopáticas, que muchas veces son desconocidas. Entonces, en la mujer podríamos hablar que el 33% aproximadamente de sus causas son de factores tubáricos, o sea que las trompas de falopias por algún motivo... No están permeables. No están, no solamente permeables, sino que la integridad física de estas están comprometidas. Tenemos que entender muy bien que la permeabilidad e integridad son conceptos totalmente diferentes. Y a mí me gusta en particular darle el ejemplo a esto a mis pacientes de que es como una carretera y tenemos que entender que una de las funciones, más bien la función principal de las trompas de falopio es de transporte, porque es aquí donde, a creencia popular, es aquí donde se embaraza una mujer. Claro, donde ocurre la fecundación. Sí, es donde ocurre la fecundación, ese milagro, ese unido de esas dos células, esos dos gametos, óvulos y espermatozoides, ocurren las trompas. Y luego, una vez ya unidos, cinco días después, llega al útero y se han ido en el útero. Pero si no existe ese puente, no existe esa carretera, no está en buen estado eso, porque puede haber un fluido que viene a representar la permeabilidad de las trompas, pero si no está en buenas condiciones, que es la integridad, pues bueno, entonces por eso es muy importante saber, primero, hacer obviamente este método diagnóstico y más que eso, saber interpretarlo, ¿ok? Saber interpretar esto y eso nos va a ayudar a un tratamiento oportuno, porque eso me va a dar a mí la pauta de que si puedo realizar un tratamiento de baja complejidad con este paciente, si las trompas están en buen estado. Para qué hacerla gastar más, claro. Exactamente, a lo mejor que con medicación bioral, bueno, se embaraza y no le hago más perder tiempo. Tenemos que entender que son pacientes, son parejas, que nosotros decimos, sufren en silencio y que muchas veces la sociedad es muy dura con ellas, indirecta o directamente, vas a una reunión y te preguntan, ¿y para cuándo tienes hijos? Uy, sí, eso es lo peor. A lo mejor, y te dicen, ¿sabes qué? No, todavía no estamos planeando, pero a lo mejor no sabes que llevan tres años intentando. A veces la gente es cruel sin darse cuenta. Exactamente, entonces tenemos que ser muy sensibles y muchas veces lamentablemente nos llegan pacientes que vienen muchos años atrás, que llevan cinco años, diez años, dieciocho años, ¿ok? Y a lo mejor es que con un diagnóstico especializado, pues bueno, llegamos y tenemos un tratamiento y a lo mejor en medio de lo que canta el gallo, sale embarazada. Así es. Vamos a atender una llamada, mis queridos doctores, que tenemos ahorita al aire. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Le estoy llamando para hacerle una preguntita a los doctores. Claro, con mucho gusto. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Primero, claramente que les agradezco, les felicito por el programa. Muchas gracias. Sí, todos los que hacen. Que haga el favor de decirme si es que en Quito tal vez bajan los doctores a Quito o donde más aparte de Guayaquil se les puede localizar y que tenga la bondad de decirnos el teléfono muy nuevamente despacio para poderles copiar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Porque ya sabemos que no se puede embarazar por medio del esposo, entonces yo necesito saber si también hacen in vitro. Muchas gracias, muy gentil, buenos días. Bien, por su llamada y por estar atenta a nuestro programa. Mi querido doctor Valdivieso, quiero que le contestemos a la televidente que nos llamó. ¿Dónde tienen ustedes sus consultorios, sus unidades de fertilidad ubicadas? El consultorio está en el Hospital Alcibar, que es el sur de Guayaquil. Guayaquil, que es el centro donde realizamos los procedimientos. Y adicional a eso, esa es la institución que me acogió hace 30 años. Ay, qué bueno. Que venía lleno de sueños, como mi hijo, que se integraba a trabajar con nosotros ahora. Que me cobijó y que me dio la apertura. Y así es, es muy importante. Y también, así es, y tenemos siempre el respaldo institucional. Y también el OVNI Hospital que tenemos en nuestros consultorios. Y eso queda, en cambio, al norte de Guayaquil. Eso queda al norte de Guayaquil. Y la pregunta específica de la señora, ¿en Quito ustedes atienden o no? No atendemos en Quito. Si, con el son y in vitro hacemos. Pero todos lo hacen acá en Guayaquil. En Quito también hay muy buenos centros de reproducción. Pero si la señora quiere una consultoría o quiere hacer el proceso con nosotros, usted nos puede encontrar en www.doctoresvaldivieso.com ¿Y los teléfonos? Y los teléfonos, él puede llamar al 2, sería... 042-44-3930. Ok, perfecto. Ahí están los teléfonos en pantalla, mi querida amiga. Tanto el celular como los convencionales de los doctores Valdivieso. Y con esto nos vamos a ir a una pausa porque ya regresamos con más de este interesantísimo tema que ustedes han visto. Estamos tratando el día de hoy con los doctores Pedro Valdivieso Rivera y Pedro Pablo Valdivieso Mejía. Ya volvemos en un momento más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí de vuelta y gracias por permanecer en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor con el programa de actualidad, fertilidad, con los doctores Pedro Valdivieso Mejía y Pedro Valdivieso Rivera. Vamos a hablar acerca de algunos mitos que tenemos. Y quisiera conversar con usted, doctor Valdivieso Rivera. Y el primer mito me dice lo siguiente. Mientras más sexo se tenga, mayores serán las probabilidades de embarazo. ¿Qué opina usted? Si te coge una muestra muy grande, yo creo que sí se incrementaría. Claro. Si estamos hablando de un grupo etario, un grupo de edad, en el que estén en el esplendor de su fertilidad. Pero aún así, en el esplendor de la fertilidad, hablamos de mujeres de 20, 20, parejas de 20, 25 años. Así es. De 100 parejas que puedan tener relaciones sexuales todos los días, o pasando un día. Igual, la especie humana tiene una chance de embarazo por mes, por ciclo, que es alrededor del 25%. Es decir, se van a embarazar 25 jovencitas, aunque nos parezca que deberían embaracerse todas. Todas, por supuesto. Porque el óvulo solo dura 24 horas en la pelvis. Y si hoy en la mañana óvuló, y tuvo relaciones, y tiene relaciones mañana en la noche, pese a estar en su día de fertilidad, lo más probable es que no se embarace. Así es. De manera que no hay una relación dependiente. Pero sí es importante establecer que lo contrario afecta. O sea, no es que el hombre que tiene relaciones sexuales solo en los días de peligro, pueda tener más chances de embarazo. O también el hombre que tiene relaciones sexuales una vez a la semana, eso sí va a afectar. Por supuesto. Porque... Está disminuyendo la... Así es, las probabilidades. La probabilidad, correcto. Claro, ese es el concepto también de la... De que, ¿cuántas relaciones son sexuales normales hay que tener para considerar normal por semana? En realidad, en considerar un número determinado como normal... Así es. No está... Es difícil. Es muy difícil. Pero, más o menos, se ha establecido que los seres humanos, en su etapa de 20, 40, 50, 45 años, pueden tener más o menos entre dos a tres relaciones sexuales normales, entre comillas. Porque no existe el que tiene una, es anormal. No. Hay muchos factores que influyen actualmente en el ritmo de las relaciones sexuales. Pero, ese es... Pero igual, esa no es una regla sin ecuado. Así es. O sea, eso puede ser muy valable dependiendo de las personas, dependiendo de las circunstancias. Claro, si la mujer tiene una endometriosis, el hombre tiene una disminución de la cantidad y calidad de las protozoas, que en vez de tener 15 o 20 millones, pues tiene un millón. Si tenga relaciones sexuales tres veces al día, pues no lo va a embarazar. Porque no es que se va a acumular el riesgo de factores, por eyaculación, el hombre va a tener una determinada cantidad. Pedro Pablo le decía que el 40% de las infertilidades es de causa masculina. Así es. ¿Entiendes? Si dice que es altísimo. Y si 40 masculinas, 40 femeninas y 20 compartidas, quiere decir que el 50% es el factor masculino y el 50% es el factor femenino. El factor femenino. Entonces estamos hablando de una cifra que hace dos o tres décadas ni siquiera se pensaba. No, pues no se pensaba, la culpa era nuestra y punto. Y así era. Así era. Yo alcancé, en mis primeros años de ejercicio aquí en la ciudad, yo llegaba y tenía parejas que a mí me decían, doctor, hágale todos los exámenes a mi esposa y al final me lo hace a mí, doctor. O en su defecto, enviaban a su esposa a la consulta. Y yo le pregunté, ¿y qué es tu pareja? No, dice doctor, y me contaban esto. El hombre nunca aceptaba, o era muy difícil para un hombre aceptar que él no es fértil, pues, ¿no? Pero ahora... También son tabúes. Exacto. Esos tabúes se han ido perdiendo, afortunadamente, en programas como el vuestro. Correcto. Porque la comunidad ya se conoce y se sensibiliza. Pero si es más fácil es que el hombre emita una muestra de semen y ya tenemos el 50% de diagnósticos porque tengo que estar sometiendo a mi mujer a tantos exámenes. Si una mujer de 30 años está con su pareja, 3 años, no se embaraza, le hacemos un estudio de semen. La mujer no tiene ningún antecedente de ninguna naturaleza, no tiene ninguna enfermedad. No tiene sentido. Suos bailes están normales. Le hacemos un estudio de semen. A la primera consulta tenemos el diagnóstico. Porque si el hombre tiene un millón de enfermatozoides, sabemos que esa es la causa. Y también, doctor, yo creo que muchas veces se involucra el aspecto emocional, el aspecto estrés. ¿Ustedes no consideran que el estrés tenga que ver o no con la afectación de la fertilidad en una pareja? Sí. Mira, realmente evidencia científica de que el factor estrés altere la fertilidad netamente, no hay tanta evidencia científica. Tampoco no hay mucha investigación sobre, acerca, entonces como somos médicos tenemos que basarnos en medicina, basada en la evidencia. Por supuesto. Pero yo creo que en lo personal sí influye realmente. Y realmente si te pones a ver, doctora, el ciclo menstrual ya de por sí de la mujer, eso sí hay evidencia, que se altera bajo estrés. Basar bajo estrés, así es. Basar bajo estrés. Pero también hay, por ejemplo, eso sí hay estudios muy antiguos, por ejemplo, de 1944, de la Segunda Guerra Mundial, que factores de estrés como alteraron el sistema metabólico de estos pacientes y produjo en su descendencia, o sea, lo que se llama herencia metabólica, alteraciones, mayores riesgos de diabetes, melito tipo 2, etc. Entonces sí, el estrés sí influye. Ahí en la fertilidad no sería de extrañarse, pero sí lo hay. Te cuento algo de experiencia personal. A veces me gusta comentar un poquito esto, porque como seres humanos pues somos susceptibles y como médicos pues conocemos este asunto también. Resulta que yo no me embarazaba, ya teníamos tres años de casado con mi esposo, ¿sí? Sí, aparentemente sin ninguna causa orgánica. Hasta que mi ginecólogo, debe usted haberlo escuchado, lo conocido, profesor de casi todo, el doctor Fidel Miranda Robalino, me dijo, ¿sabes qué, Gilda? Váyanse de vacaciones, porque nosotros pues, como ustedes, trabajábamos de sol a sol. Váyanse de vacaciones porque en realidad no encuentro la causa. Y efectivamente, nos fuimos de vacaciones, dimos rienda suelta a la actividad sexual y a la imaginación y salimos de sol. De hecho, de hecho... O sea, en mí, por ejemplo, yo sí puedo decir el estrés fue lo que nos causó. Sí, pero ahí hay que hacerles una ampliación, ¿ya? También tengo pacientes que yo, sobre todo hace algunos años, donde el porcentaje de infertilidad de causa inexplicada era más alta que ahora. Claro. Porque ahora tenemos más tecnología para poder hacer diagnóstico. Por supuesto, yo estoy hablando de esto hace casi 38 años atrás. Claro, exacto, antes de que yo llegara. Claro, claro. Entonces, el proceso está en que el estrés per se no es que afecta en sí, por ejemplo, a la calidad espermática. Pedro Pablo dice que no hay mucha investigación al respecto. Así es, no las hay. Pero lo que sí afecta es el ritmo sexual. Correcto. Si el hombre está estresado, la mujer está estresada, trabaja desde las 6, se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, lo que ellos quieren es dormir. Totalmente de acuerdo. Entonces, altera el ritmo sexual. Yo creo que por ahí viene el azul, ¿no? Y eso afecta porque sucede que el día que tiene relaciones sexuales... También produce trastornos de ovulación. Eso sí, claro, exacto. De hecho, por ejemplo, yo tengo pacientes, he tenido pacientes que son atletas. También he tenido pacientes que están siendo la mujer en buena hora, que se ha involucrado en el desarrollo y el avance de la sociedad y que en poco tiempo ha alcanzado, los puestos que el hombre ha durado siglos en poder conseguirlos. Recordar que inclusive actualmente no tiene la mujer su grado de responsabilidad a la que está preparada. En las últimas elecciones, haciendo una disgresión al respecto, solo el 10% de las personas de libre elección son mujeres. Y eso quiere decir que tenemos una población todavía machista, que vota por género. Bueno, pero ya posesionamos ayer a la alcaldesa. Así es. Y estoy totalmente contenta por esa situación porque, bueno, vamos y esperamos ver un cambio. A pesar de que los anteriores alcaldes han hecho una excelente labor, veremos de pronto alguna diferencia. Así que quisiera aprovechar de una vez para mandarle nuestras felicitaciones a la nueva alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, también paciente nuestro ha sido en alguna ocasión. Y pues, bueno, a augurarle el mayor de los éxitos aquí con los doctores Valdiviso. Nos unimos a eso. Pero estaba haciendo una revisión sobre el estrés y también involucrando a la mujer y al hombre en este tipo de cosas. Pero, aparte de su pregunta, quería transmitirle lo que yo revisé. Y me llamó mucho la atención las estadísticas. Todavía somos una sociedad machista. Ah, totalmente de acuerdo, doctor. Y eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Y cuando tocamos estos asuntos, si vamos a hablar de reproducción, estamos implícitamente vinculados a todo eso. Esto tiene que cambiar. Y sabemos que, y ustedes saben, y la mayoría de las personas que nos están escuchando ya lo están sabiendo, que la responsabilidad es compartida. O sea, no solamente es responsable de la mujer. El hombre también, como usted bien lo dijo, doctor, tiene el 50% de responsabilidad ante una infertilidad de pareja. Por supuesto. ¿Verdad? Voy a ir a un segundo mito que me dice lo siguiente. ¿Los ciclos menstruales duran siempre 28 días y cada mujer ovula el día 14, Pedro Pablo? No. ¿Eso es una regla? No, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Realmente los ciclos regulares pueden, en una mujer adulta pueden variar entre 22 hasta 35 días. Así es. ¿Ok? De tal forma que la ovulación se da al décimo, al doceavo, al dieciochovo día. Y puede haber una variante de más o menos cuatro días aproximadamente. ¿Ok? Hasta seis días como mucho. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener bien claro ese concepto. O sea, no es que si yo día menstruo el día 25 y el próximo mes el día 30 me considero una mujer irregular. No, eres regular, estás dentro de la media todavía. Claro. Entonces, una cosa es que no menstrues todos los meses. Eso es diferente. Así es. Mestrues cada dos meses, que tengas ciclos muy largos de 45, 50 días, etc. Entonces, por lo tanto, como se mueve todo eso, entonces todo el ciclo ovulatorio se mueve. Se va a alterar. Correcto. Entonces, claro, ya no estás ovulando en el día 14, tal vez estás ovulando en el día 18, 20. Y de pronto no ovulas. O de pronto no ovulas. Ciclos anovulatorios. Ciclos anovulatorios también, porque tenemos que entender que hay dos mecanismos de acción para la menstruación. Entonces, una de ellas es la deprivación hormonal. Correcto. Ok. Que es como funcionan los anticonceptivos, más o menos. Así es, por deprivación, una deprivación brusca. Entonces, por lo tanto, la mejor manera de saber si una mujer está ovulando, bueno, es con un examen de sangre, que realmente se lo mide entre el 20 hasta el 24, de una progesterona, ¿no? Y realmente esa es la mejor manera. Saber si está ovulando, no cuándo está ovulando, aunque es diferente. Si quiero saber cuándo está ovulando, pues eso se hace un seguimiento follicular. Pero realmente en la gran mayoría de los pacientes, más del 90% de los pacientes que tienen reglas normales, menstruan todos los meses, ovulan. O sea, es excepcional las pacientes que no ovulan y que tengan ciclos normales. Entonces, realmente eso también ayuda. Por eso es importante esos pequeños detalles cuando se hace la consulta de que, ¿cuándo menstruas, cuántas horas las menstruaciones, cada cuántos días, todos los meses, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un dato súper importante que a ustedes, pues, obviamente, le sirve de mucho para llegar a una conclusión, a un diagnóstico y después a un tratamiento correctivo. Por supuesto. Mis queridos doctores, me piden que nos vayamos a un corte, así es que vamos a regresar luego de un momento, por favor. No se pierda porque este programa sigue. Ya volvemos. Entonces, hablabas que del diagnóstico... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya de regreso en Viva Mejor tratando el tema de la fertilidad. Así es que quería seguir con algunas preguntas, mis queridos doctores, acerca de ciertas interrogantes que tenemos muchas veces sobre este interesante y más que nada particular tema, que como ustedes bien lo dijeron al inicio, muchas veces callado, muchas veces oculto, ¿sí? Por temor, por vergüenza, porque la sociedad a veces juzga malamente a estas parejas que no tienen hijos después de cierto tiempo. Y una de las preguntas va hacia eso, mi querido doctor Valdivieso, es para usted la pregunta, dice, y dice lo siguiente, como nunca he utilizado un método anticonceptivo hormonal, ¿debería quedarme embarazada en cuanto mi pareja y yo lo intentemos? Si no tiene algún tipo de antecedentes y todo está bien en el transcurso de los 6 a 9 meses después de suspender anticonceptivos, ella me dice que nunca ha tomado anticonceptivos. Sí, que como no los ha hecho, debería de, ella se pregunta, entonces quiere decir, apenas yo tenga relaciones sexuales con mi pareja debería de quedar embarazada, puesto que no he utilizado ningún tipo de método anticonceptivo. Es que los métodos anticonceptivos por sí mismos no producen infertilidad. Ajá, claro. Había la creencia que antiguamente de que uno pues se hacía adicta, llamémoslo así, o si utilizaba estos métodos, mucho tiempo pues se corría el riesgo de quedar infertil. En tu vida hay un concepto que se llama amenorrea pos-pil, ¿ok? Pero el concepto es que descarta la teoría realmente, que los anticonceptivos pueden producir una amenorrea, o sea, después de suspender los anticonceptivos, hay mujeres que dicen es que ya no menstruo, ya no veo reglas, soy infertil, entonces, y no es así. Una mujer después de suspender los anticonceptivos no debería esperar más de 3 meses, ajá, ok, no debería esperar más de 3 meses para cuidar al especialista si es que no ve una regla normal ya, ok, porque entonces tendría que investigarse como cualquier amenorrea de causa secundaria, como cualquier ausencia menstrual, pero no es por causa de los anticonceptivos, puede haber otras causas de por medio, entonces, esa de que los anticonceptivos pueden producir infertilidad o amenorrea, o sea, que falta de menstruación, está descartado ya hace mucho tiempo ya. Ah, perfecto, nos quedó clarísimo. Otra incógnita que tenemos y dice, las mujeres que se hacen tratamiento de fertilidad terminan teniendo mellizos o trillizos, ¿es esto verdad, Pedro Pablo? Realmente, sí y no. Sí y no, a ver, ¿cuándo sí y cuándo no? Por supuesto, entonces, tenemos que entender es que en los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, nosotros, dependiendo del caso, de la calidad de los embriones que se desarrollan en el laboratorio de reproducción asistida, podemos transferir de uno máximo hasta dos embriones, ¿y por qué se da esto? Cuando nosotros transferimos dos embriones, no es porque buscamos que esa mujer tenga mellizos o gemelos, no, es porque queremos aumentar las probabilidades de que esta pareja, esta mujer en este caso, se embarace de uno solo. Claro, hace muchos años, yo me acuerdo, cuando era un niño, o sea, todavía se transfería hasta tres embriones, estamos hablando hace 15, 20 años. Entonces, por lo tanto, ¿y por qué ha ido bajando? Ahora hay el concepto... Las técnicas son mejores. Así es, las técnicas son mejores, los protocolos son mejores, los medios de cultivo para los embriones son mejores, entonces, mejora la calidad embrionaria, entonces, por lo tanto... De tal forma que es más fácil que... Así es, entonces, claro, entonces, antes se transfería hace muchísimos años tres embriones, ahora se está transferiendo cada menos, cada vez menos dos embriones, y algo que se llama SET, que es Single Embry Transfer, o sea, transferencia de un solo embrión, ¿ok? Es porque ya hay mejores técnicas y ya no es necesario transferir el riesgo. Por eso, por así decirlo. Entonces, claro, pero es un análisis individual, tenemos que entender que la reproducción asistida como cualquier rama de la medicina, debe ser personalizada. Por supuesto. Entonces, no podemos decir que, no es que a mi amiga, a mi prima, yo conozco, que a ella le hicieron un tratamiento y le pusieron dos, yo quiero dos, doctor, porque veo sus niños y son hermosos, yo también quiero tener gemelos, no. Yo siempre les explico, inclusive hubo un estudio americano en el que la estadística se disparó de embarazos gemelares, y ellos dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, comenzaron a hacer medicina preventiva, que es la mejor medicina, y comenzaron a darle charla a los pacientes, explicándoles los riesgos de un embarazo múltiple, de un embarazo gemelar, y eventualmente, después de uno, dos, tres años, esa estadística bajó en la tasa de embarazos múltiples, y eso es lo que estamos haciendo nosotros ya, hace un par de años ya, que cada vez transferimos menos embrión, o sea, transferimos no dos, sino uno, por el riesgo que implica transferir dos, o sea, durante el embarazo, y siempre le decimos esto a nuestros pacientes, yo siempre les digo esto, le digo, usted no se quiere quedar embarazada, y obviamente se sorprenden, ¿no? Le digo, porque el objetivo tuyo no es quedarte embarazada, simplemente, es que tengas tu niño nacido vivo, sano, en casa, que son conceptos diferentes, ¿ok? Porque ese es el objetivo, cuando van a nuestra consulta, cuando van al centro, cuando van a la unidad de fertilidad, eso es buscar un niño en casa sano, y obviamente la salud de la gestante, de la futura gestante es muy importante, por lo tanto, tiene que, por eso es que pasa por una evaluación previa, no solo para el diagnóstico, para realizarse un tratamiento de reproducción asistida, sino una evaluación para ver si esta persona es apta para realizárselo, para, no solo para realizarse el tratamiento, sino, pero sino también para gestar, porque si es una paciente con un síndrome de metabólico, una obesidad mórbida tipo 2, ok, una obesidad con antecedentes, con factores de riesgo, diabetes militos, hipertensión, etc., que tiene un hipotiroidismo, etc., y se le hacen perfiles hormonales, que está todo disparado, pues yo no le voy a hacer un tratamiento de fertilidad, le digo, muy bien, vamos a hacer un equipo multidisciplinario, como cualquier unidad de fertilidad, y bueno, vamos a tratarte, vamos a arreglar primero todo, ok, y muy bien, cuando ya esté equilibrado, pues muy bien, avanzamos, entonces, pero por eso es muy importante el criterio clínico, y también la serie de los profesionales, decir, muy bien, vamos a parar, porque muchas veces los pacientes, lamentablemente, y asumo que usted a su consulta también, doctora, que quieren exigir, y muchas veces... No, así, a veces no llegan, quiero que me hagan los marcadores tumorales, pero si todavía no le hemos hecho la biopsia, no sabemos si tiene tumor, ¿para qué le voy a hacer si todavía no sabemos si hay un tumor? Exactamente, entonces, muchas veces nos dicen, tenemos existida el temor, y yo creo que también existe, muchas veces en la comunidad científica, de que sí, pero es que si no le hago, se va a ir donde otro, y yo realmente, yo no le tengo miedo a eso, porque yo sé que estoy haciendo lo correcto, entonces, y eso, bueno, eso me lo ha inculcado realmente en mi padre y el centro, y las formaciones diferentes que hemos tenido en las diferentes escuelas, pero eso es muy importante, tener la valentía de decir, no, parar, vamos a hacer un stop y analizar todo y eso, y muchas veces, y explicándole a la paciente con mucha calma, con mucha paciencia, van a entender, van a entender, entonces, retomándole a los embarazos gemelares, siempre tenemos que entender que no debemos ver solo el bosque, no solo debemos ver el árbol, sino el bosque entero, porque el árbol representa que, ah, quiero tener esos gemelos, quiero, pero tenemos que entender que la especie humana no está diseñada para los embarazos múltiples, tú no vas al chatro comercial y vas al patio de comillas y ves una serie de mujeres con gemelos, no es así, no somos como otros mamíferos, ¿va? Entonces, las complicaciones que pueden ocurrir, que preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, mortinatos, bajo peso al nacer, crecimiento restringido, intraturina, partos prematuros, etcétera, que toda mujer tiene un riesgo, aunque sea de uno, por supuesto que lo tiene, pero con dos es mayor ese riesgo y si podemos evitar y hacer algo como médicos, evitar ese riesgo, pues lo debemos hacer. Ahora, cuando transferimos dos, obviamente analizamos cada caso y ponemos en una balanza todo, decimos si lo podemos, si vale la pena ese riesgo y si lo podemos manejar ese riesgo. Entonces, es muy importante eso. Es correcto, totalmente de acuerdo. Ahora, complementando eso, hay una cosa importante, que se puede estar transformando en gomito, que las pacientes nos dicen, doctor, póngame dos porque si tengo dos posibilidades, si no se pega el uno, se pega el otro. O póngame tres, por acaso, a ver si se pega por lo menos uno. Esa era la técnica antigua, pienso yo, la creencia antigua, cuando las técnicas no estaban tan afinadas. Pero eso es de tres, pero de dos tenemos todavía, porque las personas consideran que la probabilidad de embarazo es mayor. Y este, sin estar en el libreto, es un punto muy importante de que en la escuela estamos nosotros muy interesados en educar a la comunidad respecto a lo que es transferir dos y transferir uno. No es que la probabilidad de embarazo disminuye, porque ahora con las técnicas de vitrificación, de congelación de células, de embriones, por mediante vitrificación de la técnica actual, la sobrevida de un embrión es casi el 100%. Entonces, eso es muy alto. Entonces, claro, la sana lógica nos dice que siempre será mejor en fresco que en congelado. Y no es así. En la misión de reproductiva, en muchas ocasiones es mejor descongelado que utilizando fresco. Y hablando de eso de que ustedes están haciendo, y nos comentaban que van a hacer un taller gratuito para todas las personas que nos están viendo en el Sheraton, quisiera por favor que nos pongan la claqueta que tenemos preparada sobre este taller de producción. Para que todas las personas que están en estas circunstancias de que no tienen hijos, no se embarazan, quieren embarazarse, pues los doctores Valdivieso han tenido la acertada idea de realizar un taller informativo para las personas que quieran asistir, tienen eso sí que inscribirse. ¿Sí? Va a ser en el Sheraton. ¿Cuándo, Pedro Pablo? Bueno, va a ser este día sábado 18 de mayo. O sea, este sábado que viene. Así es, en el Hotel Sheraton, en la ciudad de Guayaquil. Ahí lo tenemos. Va a ser a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Es completamente gratuito. Lamentablemente es previa inscripción porque es un cliente limitado. ¿Y a dónde pueden inscribirse? Bueno, ahí tenemos información de las pantallas, los teléfonos, las redes sociales, etcétera, donde se pueden comunicar, que es la central del Hospital Alcibio prácticamente. Ya, ok. Y listo, va a ser un conversatorio sobre todo, no es que es una charla magistral. Claro. Porque es enfocado. Es orientadora. Es orientadora, exactamente, hacia pacientes, hacia parejas con problemas de fertilidad. Qué bien, qué buena iniciativa. Los felicito mucho por eso porque eso es lo que la comunidad a veces necesita. Vamos a contestar una llamada que tenemos al aire, mi querido doctor. Hola, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Muy buenos días. ¿Cómo está? De Salcedo. Ah, qué bien. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene? Buenos días, doctores. Felicitarles por su programa. Vale. Si bajas un poquito el volumen del retorno de su televisor. La pregunta es una pregunta. Yo hace tres... Ajá, hace tres. Hace tres meses perdí un bebé y hace tres meses me hicieron un degrado y recién hace un mes estoy embarazada. ¿Es posible que otra vez tenga un aborto espontáneo o no? Primero fue espontánea. ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacerle? No, realmente... ¿Qué edad tienes? Hola, ¿todavía está ahí? Veinte años. Veinte años, estás jovencita. Listo, muy bien. Entonces lo que tenemos que entender es que, mira, 15 al 20% de la población puede tener abortos. Tenemos que entender que la especie humana... No son susceptibles al aborto. Así es. O sea, me refiero a que nuestra especie es normal eso. El aborto es parte de nosotros. Ahora, ¿que puedes tener un riesgo? Puedes, pero realmente no es... No es una regla. Así no es una regla. ¿Por qué? Porque realmente actualmente se investiga o se denomina como abortos a repetición a partir del segundo aborto. Y ahí es cuando hay que tener más cuidado. Ahí es cuando hay que comenzar a investigar. Esto es algo que quiero tratarlo un poco mejor contigo, pero cuando vengamos después del corte, porque ahorita no tenemos que ir al corte. Así que no se despeguen en este otro televisor. A la amiga que nos llamó de Salcedo, esté atenta, porque seguimos con este tema luego del corte. Ya volvemos. ¡Gracias! Estamos ya aquí de regreso en nuestro último bloque y el doctor Valdivieso le va a hacer una sugerencia a la persona que nos llamó, la paciente que nos llamó de 20 años de la ciudad de Salcedo. Doctor. Que se haga una dosificación, una determinación en sangre de progesterona. Ok. Progesterona. Progesterona. Para estar seguro de que no va a suceder un aborto. Así es, porque acaso el aborto anterior haya sido porque tenía un déficit de progesterona. Puede ser una de las causas. Puede ser una de las causas. Pero una de las más frecuentes. Una de las que se puede medir, ya, que se haga una determinación de progesterona. Si los niveles de progesterona, de acuerdo al laboratorio, están bajos en relación a lo que debe estar en el primer trimestre, debe tomar o ponerse progesterona natural micronizada, la dosis que su médico especialista le pueda estar. Pero sí es importante que no se asuste realmente, porque tenga un aborto no quiere decir que va a tener dos, tres, cuatro abortos. Así es. Pero sí es importante que si tiene un segundo aborto, ella debe acudir a un especialista para investigar las causas posibles. Porque ya vendría a ser una abortadora a repetición. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Pedro Pablo, y tú me hablabas cuando nos fuimos al corte acerca de la edad materna. Que la edad materna es muy importante en este aspecto de la fertilidad, de la fecundación y de la reproducción adquisitiva. Cuéntanos, ¿a qué se debe esto? Por supuesto. Tenemos que entender que todos nosotros generamos células normales y anormales, genéticamente hablando. Correcto. Eso es parte de nosotros, como cualquier otra especie. Y obviamente a mayor edad que tenemos, vamos generando más células anormales. Y los gametos, que en este caso son óvulos y espermatozoides, no son la excepción. Actualmente sabemos que, por ejemplo, una mujer a partir de los 35 años, el 61% de los óvulos son genéticamente anormales. Y eso es bastante. Wow. Entonces, por eso, también eso va de la mano en la estadística, que se dice que a partir de los 35, 36 años, la fertilidad de la mujer comienza a descender un poco. Comienza a notarse, ya se les hace un poco más difícil. Así es más difícil ya de embarazada. Y por eso también se dice, a partir de los 35, 36 años, una mujer no debería esperar un año de tener relaciones sexuales y no quedarse embarazada para cuidar a la especialista. Debe esperar máximo seis meses. Correcto. Entonces, va relacionado todo eso. Entonces, obviamente, a partir de los 39, 40 años, esa fertilidad, esa reserva, que es cantidad y calidad de los óvulos, ya no va, ya no comienza a ir, comienza a deteriorarse de a poco, paulatinamente, progresivamente. No. A partir de los 40 años, esa reserva comienza a irse de picada, literalmente. Ah, picada, sí. Entonces, por eso, a partir de los 40 años, el 80% de los embriones, generalmente, si tú haces un grupo de mujeres entre 40, 44, 45 años, el 80% son genéticamente anormales los embriones. Entonces, ya, mira, que nosotros, si cogemos un grupo joven, 20, 25, 30 años, solo el 42% de los embriones, en embarazos espontáneos, no estamos hablando de tratamientos de reproducción asistida, o sea, solo el 42% va a llegar al primer trimestre de los embriones. Y entonces, ya nos dice algo de nuestra especie. Por supuesto. Que no somos tan fértiles como creemos en. Mi padre siempre lo explica eso, que, claro, decimos, bueno, hemos podido poblar el mundo, pero es porque no hemos tenido depredadores mayores. Por supuesto. Y no somos como otros mamíferos que tenemos de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, ¿va? Y eso se traduce a eso, la selección natural. Ahora, una mujer que, obviamente, tiene 40 años, también va al hombre, la genética del hombre. Así es. Porque dice, no podemos todo culparlo a la mujer. Y tenemos que entender muy bien, ya que mencioné la palabra de culpar, tenemos que entender es que no podemos buscar culpables en los tratamientos de reproducción asistida. Tenemos que buscar soluciones. Soluciones. Y eso es muy importante que los pacientes entiendan. Es como que un diabético pidiera disculpas por ser diabético. Si usted es infértil por cualquier causa, debe entender es que no es su culpa. Y que cuando acudamos al profesional, tenemos que buscar soluciones, más no señalar dedos. ¿Ok? Correcto. Eso es muy importante. Correcto. Y bueno, de vuelta a la fertilidad de la mujer, la edad materna avanzada, por supuesto. Tenemos que entender es que una mujer con 42 años va a tener mayores probabilidades de que trisomías como síndrome de Down y abortadores. Es más frecuente. Entonces, una mujer mayor de 40, 42 años tiene o no se va a embarazar o tiene más abortos. El riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Más abortos o tiene un riesgo mayor de síndrome de Down. Y hay técnicas de tratamiento de reproducción asistida que pueden evitar eso, como es los diagnósticos genéticos de embriones, para determinar si es que hay alteraciones cromosómicas, aneplodidas sobre todos. Para ver si es que hay un riesgo de trisomías u otras cosas, anomalías genéticas realmente. Que son mucho más frecuentes a medida que la edad materna avanza. La naturaleza es sabia, como usted lo decía, mi querido doctor. La sabiduría. Yo no creo que sea, la naturaleza sea correr en ese sentido, sino que su sabiduría hace porque la crianza está más vinculada a la madre, que son las que tienen el privilegio de serlo. Correcto. El domingo pasado celebramos el Día de la Madre. Así es. Aquellas que lo tienen, aquellas que las perdimos, igual uno se siente muy vinculado a ello. Pero eso no quiere decir que aquella mujer que pasa de 40 años no se puede embarazar por la razón asistida. Lo único que hay que decir es que es recomendable hacer un diagnóstico genético, embrionario, para ponerle embriones normales, genéticamente normales. Pero, ¿qué sucede con aquella mujer que ya no tiene una reserva ovárica? Que se le terminó su saldo y que tiene 44, 42, 40 años, pero que ya no tiene reserva, ya no tiene saldo, ya no tiene huevitos en sus canastos. A esa mujer también puede ser mamá, si tiene un útero bueno, mediante una fecundación in vitro con óvulos donados. Con óvulos donados, claro. Y que los podemos hacer también en su centro de fertilidad. De hecho, lo hacemos mucho tiempo, hace 15 años o más. Qué felicidad. Más grande y bueno, los amigos televidentes que nos han estado viendo han tenido una buena guía. Tenemos este sábado el curso que los doctores van a dar, orientador para parejas en el Sheraton. Y con esto, mis queridos amigos, quiero agradecerles mucho la sintonía el día de hoy. A ustedes, mis queridos doctores, gracias por haber estado aquí, por habernos ilustrado muchísimo en este tema. Y queremos invitarlos a que nos sigan el día de mañana con este, su programa Viva Mejor. Que se caracteriza, ¿por qué? Porque los médicos que estamos aquí, siempre vamos a sus casas. Soy la doctora Gilda Moncayo. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!